A los vecinos que reciben hoy su título de propiedad, la verdad que es una tarde de alegría estar acá en el barrio y en el lugar donde ustedes habitan, porque creo que la pertenencia a la tierra es lo más importante, ¿no? Y todo lo que significará para la familia de ustedes. También, como dijo el Intendente, agradecer al Consejo Municipal, porque sé que estos trámites a veces resultan largos. Todos creo que lo que estamos en algún tipo de gestión, tenemos personas, recién me he llegado un mensaje preguntándome por un título de propiedad, o sea, tratamos de ayudar para que ustedes puedan tener lo que tanto anhelan. Así que también agradecer a los concejales que trabajan desde el Consejo Municipal para poder hacer esta gestión. Así que, felicitaciones y bueno, en este término de año, creo que el mejor regalo que viene para las familias es esto. Muchísimas gracias. Primero un agradecimiento al dueño de casa, a Pablo y a su familia por permitirnos compartir este momento acá. Así que, Pablo y mamá, muchas gracias. Y después, bueno, las felicitaciones para todos los que hoy van a recibir el título. Lo sabemos que es un sueño que todos esperamos en algún momento de la vida, más allá o más acá. Queremos tener nuestro título porque eso nos da tranquilidad, nos da seguridad. De alguna manera es un bienestar para nosotros, para las familias. Así que, más que decirle muchas gracias, disculpen la demora, porque también sé que hay títulos que llevan muchos años, que llevan un proceso que a veces por allí es un poco molesto, pero bueno, este es el momento, me parece, de felicidad, sobre todo a esta altura del año, y decirles a todos felices fiestas y feliz año 2018. Gracias. Para el Estado Municipal es bueno recibirlos como nuevos vecinos, como nuevos vecinos con obligaciones, puesto que a partir de ahora se van a transformar en contribuyentes de Presidencia Robesas Peña, pero por el otro lado la certeza, como decía Omar, la certeza de que donde ustedes viven es de ustedes, es de ustedes, será transferido a lo largo del tiempo a sus hijos, a sus nietos, es la seguridad de que la casa que está enclavada en un terreno que no era propiedad de ustedes, ahora pasa a ser plenamente de ustedes. Con diversos grados de demora, por diversas cuestiones, algunas que tienen que ver con la burocracia propia del Estado, otras por circunstancias particulares que hicieron más largo el trámite, pero lo cierto es que en las postrimerías de este año, ustedes se transforman en propietarios de vuestras propiedades. Para mí es una satisfacción, hemos entregado, creo que más de 2.000 títulos a lo largo de mi gestión, es una marca histórica, muy superior a los que, por ejemplo, el otro día con Gran Pompa, veíamos que se entregaron en la ciudad de Resistencia, o sea que estamos mejor, demostramos que tenemos eficiencia administrativa y que nos preocupamos por darle a todos y cada uno de los vecinos la certeza de que van a ser en algún momento dueños de su tierra, que eran propiedad del Estado Municipal y ahora pasa a ser propiedad de ustedes. Así que a todos y cada uno de los que reciben hoy el título, mis felicitaciones, mi afecto, mi deseo de que reciban esto como el mejor regalo de un año, que se va recibiendo con esperanzas un 2018 que imaginamos va a seguir siendo muy bueno para la presidencia Rópez Espeña. Así que a todos los que reciben su título nuevamente, felicitaciones y que sirva para vivir cada vez más tranquilos, con la certeza de que este papel que vamos a entregarlos los pone como auténticos propietarios de la tierra, como dije, con nuevas obligaciones, pero también con nuevos derechos. Así que a disfrutar de este hecho que creo que es importante para todos y cada uno de ustedes. a disfrutarlo realmente.